¡Gracias! 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 Alberto, dale. ¡Cierro, Carlos! ¡Carlo, Carlos! ¡Uf! ¡Faltado una marca! ¡Arriba! ¡Eh! ¡Arriba! ¡Solo vuestés! ¡Acumula, Alberto! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No perdés altura! ¡Vamos! ¡lleva! ¡Vamos! ¡No, sí, sí! ¡Vamos! ¡Dime, vale, vale! ¡Ahimél, vale! ¡Cuidado a las esquinas, Mbav === ¡Guidado a la esquina! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Exico! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no.